hola amigos de youtube cómo están mi nombre es ana el espero que se encuentren bien muy agradecida que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren como en cada temporada los colores se renuevan y aunque hay algunos que siempre perdurarán en el tiempo porque gustan y se eligen en cada estación del año hay otros que se convierten en tendencia dependiendo de la época en la que estemos los colores más demandados y elegidos para decorar el hogar y darle un toque otoñal son los colores tierra el beige marrones mostaza o neutros incluso el negro el beige será uno de los colores neutros elegidos para los muebles o algunos elementos decorativos y complementarios como los cojines alfombras etcétera un color que aportará paz y calidez creará sintonía con otros tonos como por ejemplo el gris o el blanco para conseguir una atmósfera agradable y con un toque invernal los colores tierra son los más utilizados en esta temporada tanto en la moda o en la decoración del hogar su composición transmite calidez y sensación naturales y relajantes y hacen que puedan ser combinables con múltiples opciones también podremos encontrar la mezcla del marrón con el amarillo para crear un ambiente perfecto con color caramelo ideal para combinarlo con otros tonos más neutros y hacer mezclas fascinantes como por ejemplo el mobiliario clásico de bronces y dorados tenemos que elegir algún tejido para combinar y amueblar nuestro hogar sin duda los que vuelven a estar de moda en esta temporada es el terciopelo la decoración de otoño con calabazas blancas se ve sin duda muy distinguida cuando la combinas con elementos 20 podrías combinar las calabazas blancas con flores encajes pelas o cualquier otro elemento no se te olvide añadir el aroma incorpora velas para decorar su hogar su olor hará que te sientas en un ambiente más cálido sabemos que el terciopelo es un elemento estrella también lo puedes añadir con una manta de terciopelo algunos cojines y conseguirás crear una estancia cálida y de lo más confortable para estos días de otoño si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejar un me gusta y los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando subo un vídeo f Tea Party fíjate 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!